Reciban una cordial bienvenida al curso virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Ser servidor público es un orgullo, también es un reto, dado que nos obliga a que nuestros comportamientos sean ejemplo para millones de familias, para los compañeros de trabajo y para los colombianos por quienes trabajamos día a día. Por tal razón, la actuación de lo público debe estar orientada a la cultura de la legalidad y ética de lo público. Precisamente, el Plan Nacional de Desarrollo, Bacto por Colombia, Bacto por la Equidad, identifica en que la corrupción es un enemigo de la equidad y por tal razón, Colombia debe recuperar la cultura de la legalidad. En efecto, la corrupción es una preocupación en la agenda pública. Se ha evidenciado cómo la corrupción incide negativamente en el desarrollo económico y social de Colombia, afecta la provisión de bienes y servicios y desacelera el desarrollo social y económico. La corrupción ha generado que los ciudadanos vayan perdiendo la confianza y la credibilidad en sus instituciones y, por tanto, desconfían de los servidores públicos. Por tal razón, con la Escuela Superior de Administración Pública, hemos preparado un curso virtual sobre integridad, transparencia y lucha contra la corrupción. El objetivo del curso que nos trazamos es que las personas que estén vinculadas a las administraciones públicas profundicen sus conocimientos sobre las normas, sobre las instituciones que tiene Colombia para prevenir la corrupción, así como la interiorización de la cultura de la legalidad a partir del Código de Integridad, profundizando en valores como el servicio público, herramienta fundamental de la cual dispone la función pública en el modelo integrado de planeación y gestión para fortalecer especialmente los valores y la ética de lo público. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!